Huele Un besito Un abrazo Guau Guau Que llatas Huele Buen día a todos, estamos acá en Deña En la casa de Les Rotes Las rotas, ¿verdad? Lo que pasa es que en Valenciano es Les Rotes creo que es Y estamos acá, un día espectacular Y vamos a pasar todo el día acá Así que voy a grabar un poco de vlog, pero también voy a grabar un poco con la GoPro, porque saben que Abajo del agua justo en esta cala hay bastantes Peces y todo eso es lo que nos gusta de esta cala Vamos a bucear un poco con la GoPro y vamos a ver Que contenido sacamos de eso Y nada, acabamos de comer así que ya estamos listos para entrar agua Me vine hasta acá Para hacer la toma de la introducción pero ahora no sé Como volver Tenemos que volver hasta allá Dame la cámara si quieres y te ayudo No, yo soy un superhéroe Si Ten cuidado Ahí me mato Estamos buscando pokemons Porque por acá hay unos pokemons re diferentes de tipo de agua Y agarre unos gigantes Agarre un pokemon que estaba ahí tipo el jefe Atrape este pokemon Me costó la vida Atrapar este pokemon porque es de 4.47 Estaba en rojo Y tenía signos de interrogación Y no pude atraparlo, le tuve que gastarme como 20 bolitas Estaba en rojo 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 Estamos tomando el cafecito FETEO Selfie A mi madre, ¿quieres ver? A ver Mira que bella Que ahora vamos a ir a donde estábamos antes Que es la cala donde nos tiramos al agua Ahora estamos en Deña y vamos a volver allá Que está a 10 minutitos Porque había un restaurante que estaba mortal Había vistas al mar Y vino un conocido de Miami Que hace como 8 años que no lo vemos Por eso vinimos acá Bueno, no pude grabar mucho Porque tampoco quiero ponerme a grabar ahí A hacer un documental Pero sí, vamos a cenar con él Así que vamos para allá Y le voy a mostrar un poquito Lo que vamos a comer allá Y las vistas que hay porque son mortales El escampado ese, ¿no? Lo que pasa es que había un agujero, un hueco Para meterlo Que tengo miedo de... El atardecer acá En Deña ¿Estaba rico? Sí Sí No Mmm Dima, come un poquito Le ve un poquito más de café Ponele lo bonito que Yo te lo tomo Ya terminamos de cenar Y estamos esperando que venga Gabo ahora con el coche a buscarnos Ahí es la playa donde estábamos hoy a la mañana Todo eso negro que está allá, oscuro Es el mar, no se va a ver nada Y justo ahí arriba donde están esas luces Ahí es a donde cenamos Y soy un pelotudo porque me olvidé de grabar una toma que quería grabar Que es una toma de... Cuando estás sentado ahí se ve todo el mar Re bien el atardecer y todo Y bueno, la volvé Estábamos hablando con el chico este que vino ahora de Miami y todo eso Y me olvidé grabarlo Pero bueno Ahora estamos esperando y cazando Pokémon Porque acá hay unos Pokémon increíbles Ahí está el trampolín De hoy Y no se ve nada Todo esto Todo esto es un poquito asqueroso No es como si fuera una montaña de algas Porque es asqueroso Son plantas de... Sí, pero pisarlos es asqueroso Ahora mismo no porque estoy con zapatillas Pero vos venís hacia acá así Y de repente acá hay una piedra Y te salvás de los algas Y después te metés ahí Que hay más algas por allá Todo eso Pero después cuando te metés al mar Está buenísimo Lo que pasa que claro Por alrededor es todo alga Es un asco Esto parece un documental de Discovery Channel Nocturno Y por acá también hay piedras Entonces luego acá te podés poner la sillita Todo Después tenés que saltar Todas las algas Sin morir Y llegás al agua Estamos intentando ir a una Poké Parada Pero creo que vamos a morir En el intento Porque nos estamos metiendo En cualquier lado rojo oscuro Y creo Que podemos morir O sea Allá hay agua Allá hay algas Allá hay un faro Un faro fantasma Elegimos a este Pimba Y ahora lo ponemos a go Y ahora lo van a pillar Van a pillar Uy un subat Porque hay dos Que no son tuyos Yo no me elegí un subat Están cagando a piña en mis subat ¿Tengo que atacar? Sí ¿Cómo me voy a atacar? No Le tienes que dar al bichitano ¿Qué es esto? Cancelar Ah se pelea solo Pelea solo Pues creo que tu subat está perdiendo Ah tú has que hacer click Es un 509 Ay que poronga Tenía que hacer click No sabía yo Pero lo estoy haciendo mierda Yo creo que lo mato Mira 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 Tío te está haciendo mierda No no mira la vida De cómo baja Me hizo concha Me hizo un special attack Dejate joder A ver si lo puedo cambiar Concha Puedes revivirlo creo ¿no? Bueno Guido dale ¿Cómo mete este no? El mío mete bastante Lo que pasa que claro Mira ¿Por qué hace tú? Este lo mata Este es el mío Este lo hace concha Pero ¿Por qué hay dos? Ay que por eso elegí Creo que puedes cambiarlos Yo lo que no entiendo Claro que como yo No me di cuenta Al principio ¡Gané! ¡Has ganado bebé! ¿Por qué yo he elegido Pokémon y el uno? No entiendo Pero más vale que no me haya matado Golbat boludo Porque estuve un año Intentando subir los niveles Golbat Joder golbat A ver Como me lo hayan matado Acá está Mira no me lo mataron Y lo puede revivir Ah no tiene vida Pero te dan cositas Para revivirlo Sí pero que no puede ser Loco Porque yo Si hubiese salido Lo cago a piña Boludo ¿Cómo mete este? ¡Vamos! ¡Vamos! Ah tengo que dejar un Pokémon Guido no sales ¿Sabes por qué no salgo? Porque vino este pelotudo Y se puso él ¿Por qué no me dio? Este pelotudo está aquí Y yo Para dejar el Pokémon Seguro que sí Es un hijo de No sé Que está allá Hijo de puta ¡Qué hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos!